Ya. Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a terminar el día de hoy con estas tutorías que les permitan poder rendir exitosamente su examen complexivo. Hoy día tengo preparado avanzar Nietzsche y Bertrand Russell, la teoría de las descripciones definidas. Entonces, en primer lugar, veamos Nietzsche. Ustedes tienen el capítulo 3 de El asalto de la razón de George Lukács. Bien. Bien. Quisiera de antemano anticipar que es algo raro que varios autores que fueron en los años 60 militantes del marxismo. Luego, con la evolución de los tiempos, abandonaron el marxismo y algunos de ellos encuentran pensamientos positivos como para defender en un autor que que no es precisamente, que no está cercano a esa tendencia a la que pertenecía el marxismo. Y bueno, no quiero yo utilizar los calificativos de izquierda-derecha o de izquierdas, como se suele decir ahora, todavía un rótulo mucho más vago, indefinido, pero lo cierto es que Lukács es un autor marxista y lo que hace es relacionar el pensamiento de Nietzsche, Nietzsche, con la Alemania de su tiempo. Es decir, hace una especie de sociología de la filosofía. Y lo que yo les voy a presentar va a ser simplemente ideas principales que están desarrolladas en en este capítulo 3 con mayor detalle. El libro abunda en citas textuales de toda la obra de Nietzsche y no perdamos de vista que el libro, el asalto a la razón, es una historia del irracionalismo desde finales del siglo XIX hasta la subida al poder de Hitler. Nietzsche, por supuesto, juega ahí un papel importante y dentro de ese trasfondo se hace el análisis del papel, el rol, la función que cumplió Nietzsche en la intelectualidad de la Alemania decadente de su tiempo. Entonces, una de las ideas que están en el trasfondo de la interpretación que hace Lukács es, en primer lugar, ubicar o situar la época de Nietzsche dentro del desarrollo histórico del capitalismo, en un país determinado. El libro de Lukács fue escrito a mediados del siglo pasado, creo que por el año 51 o 56, no estoy... no tengo ese dato muy presente y ya en las primeras páginas, Lukács anticipa o advierte al lector que ese libro, que tiene aproximadamente unas 700 páginas, tiene como una de las intenciones el de dar a conocer, sobre todo a la nación alemana, de un aspecto negativo de su vida cultural, que fue el pensamiento de varios filósofos alemanes que desgraciadamente contribuyeron a la subida del poder y a la justificación del nacionalsocialismo liderado finalmente por Hitler. Entonces, una de las primeras ideas que sirven de contexto histórico para entender e interpretar el pensamiento de Nietzsche es la etapa de imperialista en la que se encuentra el capitalismo. Ahora, Lukács cree que Nietzsche contribuyó a defender, a hacer una apología de el imperialismo. A ver, tengo que reconocer que no he leído el capítulo 1, ni el 2, ni tampoco el libro entero, o ni siquiera las conclusiones. Pero, y por lo tanto, no tengo 100% claro ese panorama que va a servir de una especie de marco de referencia dentro del que se inscribe este estudio particular de un filósofo. Yo personalmente creo que la visión que presenta Lukács es certera, pero no me admiraría que habrá filósofos nietzscheanos o pensadores que sientan una adhesión en mayor o menor medida para nuestro pensador y que no estén de acuerdo con esta imagen que construye Lukács. Yo no voy a entrar en esas discusiones, solo les puedo decir que como sucede con cualquier gran filósofo, sea Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Leibniz, Hegel o Marx, como son autores prolíficos, fecundos, que han escrito varios libros y además durante décadas, no sé, puede ser tres, cuatro, a lo mejor más, entonces es normal que podamos nosotros descubrir ahí una evolución o madurez del pensamiento como sucede con toda cosa humana y se pueda entender de varios modos lo que podría decirles frente a esas varias interpretaciones es que me parece que la que voy a presentar brevísimamente esta noche es válida, está avalada por la evidencia textual espero quizás darme tiempo este fin de año como para hacer una recolección de las citas que a mí me parecen más impactantes, impresionantes hacer un par de hojas simplemente de esa colección de citas de la obra de Nietzsche hay un autor y yo les voy a pasar la dirección este rato no se me viene a la mente su nombre para que en caso de que se interesen por conocer un poco más del pensamiento de Nietzsche entonces acudan a esta página de internet es de de un filósofo que hizo su tesis de doctorado sobre Nietzsche en Alemania leyendo los originales y este profesor tiene abundantes estudios sobre varios aspectos del pensamiento Nietzscheano igual el sin esconder la misoginia y otros aspectos negativos del pensamiento Nietzscheano que seguramente son difíciles de desconocer desde una perspectiva que mira con ojos más amigables al pensamiento de Nietzsche como digo personalmente yo no no soy no tengo una adhesión por por este pensador pero y en realidad tengo que manifestar estoy en la antípoda de toda su visión sobre lo que vamos a ver a continuación la cuestión de la verdad el conocimiento los valores del ser humano la sociedad la historia la política creo que no comparto absolutamente nada con Nietzsche pero tampoco tengo una falta de respeto para con con este pensador el he visto algunos videos de de profesores o divulgadores de la historia de la filosofía y es una figura que despierta o bien a veces una animalversión o por el otro lado una simpatía yo personalmente no tengo el no no congenio no simpatizo con con este autor pero me toca exponer y creo que la visión que presenta Lukacs me parece certera ustedes en la en el directorio de Google Drive tienen otro estudio que es de Eugenio Fink si no estoy mal les recomiendo igual es un autor que no les va a presentar un un Nietzsche pintado color de rosa sino yo diría tal cual es entonces con con estas advertencias a sabiendas que habrá quienes se opongan al Nietzsche que que voy a presentar en en sus grandes pinceladas yo les les pido que cuando ustedes si no lo han hecho todavía cuando lean este capítulo se concentren en las citas sexuales el propio Nietzsche obviamente lo lo que deberían hacer es leer al propio autor si si fuera posible en alemán tanto mejor y bueno entonces el empecemos el les decía que tenemos que ubicarnos en a finales de del siglo 19 Nietzsche nace en 1844 y en 1889 se volvió loco pasó sus últimos 11 años de su vida en el manicomio ya sin escribir y muere en 1900 tuvo la suerte de tener una un sueldo vitalicio de parte de una de las universidades en las que trabajó no recuerdo cuál de ellas nunca se casó aunque le propuso matrimonio a una joven de origen ruso pero ella ya desde hace antes ella tenía 21 años había prometido jamás casarse con nadie pero lo cierto es que ella tenía tenía cercanía yo diría mucho más de allá de de la amistad con un amigo cercano o cercanísimo de del propio Nietzsche y bueno esa situación le alejó de este amigo hay una foto en internet en la que están los tres y esta chica y los dos amigos bueno el lo primero que debería decir es que según la interpretación que hace Lukács y ustedes ya van a ver por qué Nietzsche lo que hace es una apología no solamente de el imperialismo en general sino de una variante particular un imperialismo agresivo y cruel a ver posiblemente está la la caracterización de que es el imperialismo en las primeras páginas tal vez en el primer capítulo de de este libro les dije que no lo he leído Lenin caracteriza el imperialismo como la la explotación de los ricos de los países ricos a los pobres de los países pobres es decir que hay una burguesía que se internacionaliza que pone sus sus fábricas sus talleres en en países de África Asia y se aprovecha de la mano de obra barata para extraer la plusvalía pensemos que Alemania como de lo cual es consciente Nietzsche está atravesando por un periodo de decadencia y en alguna obra Nietzsche dice que él es un decadente pero obviamente critica esa decadencia de la burguesía con Bismarck se logra y con otro gobierno se logra la unificación de Alemania y esa unificación le va a hacer aparecer en el espacio de los poderes mundiales que se reparten las colonias principalmente en África en Asia y Alemania llega tarde a ese reparto frente a Italia Inglaterra Francia o incluso Portugal podríamos creo que ese es el el gran contexto que no hay que perder de vista ahora veamos qué tendencias están aparte de apuntalar desde la filosofía esta esta aspiración de Alemania de convertirse en un poder mundial digamos ese es el como el gran objetivo que tiene Nietzsche y alrededor de las cuales se van poniendo o armando los elementos como para tener una visión que apuntale ese proyecto nacional a ver por una parte el en la teoría de conocimiento Nietzsche es agnóstico no cree ni en la verdad ni la objetividad a ver mientras que desde por lo menos Sócrates ha habido un interés de la filosofía por encontrar la verdad y al mismo tiempo ha habido sofistas ha habido escépticos que o han puesto obstáculos o han pretendido demostrar que somos incapaces de descubrir la verdad u otros siendo ya más cínicos ni siquiera les interese la verdad no creo que a Nietzsche le interese argumentar en contra de la verdad o el conocimiento ese no es su estilo además me parece que está en contra de esa filosofía académica y es ello una razón por las cuales en por lo menos una de sus obras escribe más bien con aforismos y quiere alejarse de lo que es el estilo académico o peor si es que es el racionalista Nietzsche cree que la antigüedad griega tenía dos modelos el de apolo y dionisios dionisios es un hombre o un un personaje que se contrapone a apolo que es el modelo de la razón el orden entonces simplemente hay que optar y Nietzsche está en contra de la ilustración es un anti ilustrado ahora la ilustración el siglo de las luces es una corriente que cree decididamente en el progreso humano gracias a la inteligencia humana Nietzsche explícitamente y tiene por lo menos un par o por lo menos una cita textual que en la que se manifiesta en contra del progreso el hombre no progresa no pasa a un nivel superior ni siquiera lo que se suele traducir como superhombre no es una etapa superior en la evolución humana no hay progreso ni cultural ni biológico entonces más bien está en el polo opuesto a ver el matizo lo que acabo de decir el hay por lo tanto más bien una idea que lukacs la llama de una reacción Nietzsche es catalogado como un pensador reaccionario lo contrario de progreso sería o el estancamiento quedarnos como estamos o dar pasos hacia atrás esa es la reacción si nosotros pensamos en lo que significó la revolución francesa la terminación de una monarquía la declaración de los derechos del hombre la instauración de una república el que se le obligue al rey a respetar la ley creada por un parlamento entonces eso es avance avance histórico en cambio los que son conservadores quieren restaurar la monarquía continuar con la tradición irse para atrás que es la la contra revolución entonces Nietzsche es un pensador reaccionario cada vez que pongo estas palabras en el pizarrón ya estoy anticipando que cuando suba a youtube este video seguramente me van a acabar en los comentarios los nichanos bueno me arriesgo que más a ver entonces estaba empezando por acá cuestión de teoría de conocimiento ahora veamos valores pasemos a la axiología Nietzsche es alguien que cree que la vida humana dio un vuelco con Sócrates luego con el cristianismo ataca a la religión sí es ateo pero veamos qué concepción tiene de de los valores qué es el bien qué es el mal para el cristianismo el amor la compasión son valores para Nietzsche no Nietzsche en su en hace una genealogía de la moral de los valores él cree que son los plebeyos la clase baja los que han inventado el bien y el mal para censurar a la clase alta y esa es el incluso esa esa genealogía la aplica al cristianismo lo que habría y lo que una de las de las críticas que hace contra el cristianismo y eso que de niño fue 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 cristiano si no estoy mal el en la vertiente protestante o luterana y parece que tenía la aspiración a sus 13 o 14 años de volverse un pastor si no si no recuerdo mal estuvo estudiando un semestre en el seminario para convertirse en pastor pero no era esa su vocación y abandonó qué valores habría que rescatar se habla de una inversión de valores lo que eran virtudes aspectos positivos de la conducta tanto en la antigüedad como en la edad media e incluso en la modernidad tiene que darse un giro de 180 grados y lo que se considera malo eso debería practicarse hay una cita en en Lukács en la que Nietzsche habla de que lo que hay que justificar es el bien que el mal no necesita ser justificado entonces eso es lo que se suele llamar la inversión de los valores voy a a nombrar dos o tres valores que deberían ocupar el primer puesto en la jerarquía axiológica de acuerdo a este pensador las palabras que él mismo utiliza la barbarie la crueldad claro desde desde el comienzo les les decía lo que Nietzsche quiere defender no es cualquier imperialismo sino un imperialismo agresivo es decir con violencia sangre muerte destrucción ahora a mí sí me impresiona esa cita de que en la que dice que como que él habla de alabar esa actitud de unos hombres que salen de una serie de asesinatos serie de asesinatos me imagino una guerra en la que uno sale con la conciencia inocente es decir sin remordimiento e incluso en alegría para mí son palabras demasiado fuertes como para dejarme a mí pensando cómo puede ser que este pensador despierte muchos seguidores bueno el mal no necesita justificación sino el bien a ver qué valores tendrían que estar en la práctica los valores del guerrero entonces Nietzsche está preparando la la mentalidad de la intelectualidad alemana como para una futura guerra sabemos que ocurrieron después dos guerras mundiales en las que intervino Alemania entonces podemos ver en la obra Nietzsche antecedentes que sirvieron como de caldo de cultivo para esos resultados ahora la visión que tiene Nietzsche del hombre es como de la bestia rubia el monstruo así habló Zaratustra uno de los personajes que aparecen en esa obra está durmiendo bajo un árbol y una serpiente le pica y obviamente el este el hombre que es picado se despierta y la culebra le pregunta ¿a dónde vas? y al escuchar la respuesta la culebra replica no irás muy lejos porque te he picado y morirás a lo cual responde el hombre que le agradece a la culebra por haberle picado pero que su picadura no le va a hacer mal solo le hizo despertar porque no puede ser que un animal inferior vensa a uno superior cuando hablamos de bestias estamos pensando en animales carnívoros que se alimentan de otros pensemos en un león y un tigre y obviamente la la idea detrás es la de violencia la de matar ahora pensemos en la sociedad qué visión de sociedad tiene Nietzsche una sociedad dividida entre los aristócratas y los plebeios él habla de castas o de razas razas superiores razas inferiores nos habla de una aristocracia y la esclavitud él cree que la raza superior vive en el ocio mientras que los inferiores son los que trabajan pero el trabajo no es algo digno ni siquiera el hombre es digno él tiene cuando cuando piensa en en razas inferiores también habla de de los débiles algo que tiene que hacer el que hace el el hombre el hombre aristócrata es avasallar a los débiles a los enfermos a los viejos y sobre todo con con esa esa forma que ya he dicho antes que a muchos nos puede parecer abominable demoníaco sin cargo de conciencia aunque más que hablar de conciencia podríamos apelar a otros principios nietzsche cree que la situación la naturaleza humana lo que es el ser humano es un un ser egoísta jamás Nietzsche sintió aprecio por los trabajadores por el proletariado todo todo lo contrario la en la sociedad tiene que haber desigualdad es Nietzsche es alguien que ha defendido el anti igualitarismo por lo tanto también está en contra de la democracia es antidemocrático y bueno ya que estamos en temas que topan con la política un punto en el cual reiteradamente insiste Lukács es que el enemigo principal de Nietzsche es el socialismo con ese con esos ideales de avance de igualdad de solidaridad desde el estado a través de sus servicios públicos su sistema de seguridad social que fue fueron mecanismos que fueron introducidos en Bismarck en la última década del siglo 19 pero seguramente ya fueron los años en los que ya estaba en el manicomio o en sus poquísimos quizás el último lustro de su vida lúcida antes de 1889 a ver hay hay otra idea más que quería decirles pero la cuestión de el estado mínimo Nietzsche jamás estuvo de acuerdo con que desde el estado se brinde protección social bueno y creo que con esto el he presentado las sucintamente son simplemente casi como una lluvia de ideas que delinean el perfil del pensamiento Nietzscheano después de presentar esta imagen el tengo tengo la presunción de que quienes sientan aprecio por este pensador el dirán que es una tergiversación de su pensamiento lo que yo les podría decir es pongan atención a las citas nada más el si ustedes quisieran revisar otra visión panorámica de este mismo autor no muy alejado está el capítulo que presenta Bertrand Russell en su historia de la filosofía también yo lo he escuchado ese capítulo en un audiolibro que no va más allá de unos 40 minutos aproximadamente también vale la pena y bueno entonces con esto voy a poner fin a esta primera parte y les invito a hacer un receso y luego retomamos para regresar con Bertrand Russell y Bien.